heridos quedaron dos patrulleros de la policía y un civil al estrellarse en dos motocicletas a la altura de la avenida la sabanita en el perímetro urbano de aguachica sur del cesar el accidente se registró a la altura de la carrera 28 con calle primera donde colisionaron los uniformados que iban en una moto y un ciudadano que se desplazaba en otra el fuerte impacto ocasionó que los policías y el ciudadano quedaran tirados sobre el pavimento los heridos fueron auxiliados por la comunidad hasta que llegaron ambulancias que los trasladaron hasta un centro asistencial uno de los uniformados se encuentra mayormente afectado por los golpes que sufrió mientras que el otro patrullero y el civil se recuperan unidades del tránsito adelanta la investigación del caso para establecer responsabilidades en este hecho de acuerdo con las autoridades las motocicletas son los vehículos más involucrados en los accidentes que se registran en el cesar siendo la imprudencia la principal causa de la misma en este departamento l positiva del virus lo del virus el virus la